Buenas tardes, bienvenidos televidentes o youtuberos, no sé cómo se diga consiguiendo de la actividad 1 de la que usted acaba de dejar le presento esta actividad que nos dejó que era agregarla a la actividad 1 las redes nuestras etiquetas o mi etiqueta que utilicé fue la de a href y únicamente esa etiqueta si funciona muy bien, nos envía a donde nos deben de enviar y eso es todo por hoy no es la ad Between é森OM no es la acción pero demás